Saludos y muy buenas tardes amigos de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a otro resumen de las 5 de las 5. En este jueves 18 de junio del 2020 les acompaña Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y vamos de inmediato a las informaciones ya que estamos en la espera de que en cualquier minuto comience el mensaje de la gobernadora Wanda Varela. Y de ustedes por Atlantis Healthcare Group, los centros de diálisis, quienes te recuerdan que no interrumpas tu tratamiento de diálisis en estos momentos porque es importante mantener tu resumen de noticias. Es traído a ustedes por los centros de diálisis. La noticia tiene que ver con los medios de comunicación, la gerencia de Univision. De que en cualquier minuto comience el mensaje de la gobernadora Wanda Vásquez. Les recuerdo que este resumen de noticias es traído a ustedes por los centros de diálisis Atlantis Healthcare Group. Quienes te recuerdan que hoy más que nunca es muy importante que no interrumpas tu tratamiento de diálisis para mantener tu bienestar. En Atlantis Healthcare te queremos ver bien. La primera noticia en la tarde de hoy es la confirmación en el Senado a viva voz del licenciado Carlos Rivera Santiago como nuevo secretario del trabajo. Esto luego de varios días de vistas públicas y varios testimonios de personas a favor y en contra de la nominación del funcionario. El mayor escollo fue su manejo como procurador de menores. Específicamente en el caso de Alma Yariela Cruz y otros casos que surgieron a la luz pública que se planteaba una falta de sensibilidad. Aún así el Senado planteó que se escucharon a todas las personas y determinaron darle el voto al secretario que ya está confirmado en propiedad. Segunda noticia en la tarde de hoy para los que siempre nos preguntan sobre los 1.200 dólares. El secretario de Hacienda Francisco Párez ofreció detalles hoy sobre la cuarta fase del plan de envío del incentivo federal del CARES Act que ofrece 1.200 dólares a los individuos y 500 dólares por dependientes menores de 17 años. Párez detalló que la primera ronda de envío de cheques por correo postal incluirá a unas 81.000 personas. Recuerden que esta fase 4 incluye a ciudadanos que no tienen una cuenta de banco y que al llenar el formulario del Sistema Unificado de Rentas Internas, conocido como SURI, seleccionaron la alternativa de recibir el cheque por correo. No se precisó la fecha de inicio del envío de los cheques. Aquellos de ustedes que sí brindaron información bancaria y que no han recibido todavía los 1.200 dólares, los invito a que busquen en la parte superior de Metro, en la extrema derecha, las notas más leídas. Hay una que dice que es sobre qué hago si no he recibido los 1.200 dólares y incluye una dirección de correo electrónico a la que pueden escribir para darle seguimiento al estatus de su solicitud o del envío de su dinero. La próxima noticia, el FEI y el alcalde de Quebradillas. El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, será investigado por un fiscal especial independiente, específicamente por una alegación de incurrir en infracciones al Código Penal de Puerto Rico de 2012, la Ley de Ética Gubernamental del 2011 y el Código de Rentas Internas. Esto es un caso relacionado a un restaurante de un familiar donde se instaló equipo de cocina de un Head Start. La próxima noticia tiene que ver con los medios de comunicación. La gerencia de Univision anunció la cancelación del programa El Azote, que lideraba el analista político Luis Dávila Colón a través de WKAQ 580, tras la evaluación de una queja que se elevó directamente a Univision en Estados Unidos por el uso de una palabra que se considera racista. Y la quinta noticia, en la tarde de hoy, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, es una arbitraria que fue tomada de manera caprichosa, determinación que impactará a unos 700.000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos. Así que esas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Los invito a que se mantengan conectados, porque vamos a estar transmitiendo el mensaje de la gobernadora y luego un análisis sobre las expresiones de la gobernadora Wanda Vásquez al país. Así que muy pendientes a Metro Puerto Rico. Este resumen fue traído a ustedes por Atlantis Healthcare Group, los centros de diálisis, quienes te recuerdan que no interrumpas tu tratamiento de diálisis en estos momentos porque es importante mantener tu bienestar. En Atlantis Healthcare te queremos ver bien. Yo regreso con ustedes con otro resumen de noticias. Mañana, muy temprano en la mañana, será hasta entonces. Chao.